Me dicen negrero, sí señor Porque una negrita quiero yo Me dicen negrero, sí señor Porque una negrita doy mi amor Pero no me importa Con esa negrita siempre soñé Y ella está contenta Con esa negrita me casaré Me dicen negrero Pero yo la quiero Es una negrita Pero muy bonita Me dicen negrero Pero yo la quiero Es una negrita Pero muy bonita Música Yo no tuve culpa no señor Si me enamoré de esa mujer Si ella es muy bonita sí señor Y aunque sea negrita la querré Y ella está contenta Porque con mi negra me casaré Dígame negrero Pero yo con ella me quedaré Música Me dicen negrero Pero yo la quiero Es una negrita Pero muy bonita Me dicen negrero Pero yo la quiero Es una negrita Pero muy bonita Música Me dicen negrero Me dicen negrero Pero yo la quiero Es una negrita Pero muy bonita Me dicen negrero Pero yo la quiero Es una negrita Pero muy bonita Música Yo la quiero A mi negra Música Música